¡Hola! En mi vida y orgullo, por el cielo amor tuyo, te lo dejo y no olvidé. Desde dudas te puse, en mi ángel y en mi espacio, te lo dejo y no olvidé. ¿Para qué no te volván a la luz, en mi ángel y en mi ángel y en mi ángel? ¿Para qué? ¿Para qué? Desde dudas te puse, en mi ángel y 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 en mi ángel? Desde dudas te puse, en mi ángel y en mi ángel y en mi ángel y en mi ángel y en mi ángel? Desde dudas te puse, en mi ángel y 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 ¿Y por qué? ¿Y por qué? De tus días y tu amor, tu piel en la luz, te amamos ¿Y por qué? ¿Y por qué? De tus días y tu amor, tu piel en la luz